Bueno, estamos de regreso. Vamos a continuar con el tema del embargo al diputado Luis Vargas, pero esta vez vamos a escuchar la otra parte de la historia. Está en la línea telefónica el abogado Roberto Saucedo Pimentel, el responsable de llevar adelante este litigio como apoderado, como abogado, de la persona a la que Luis Vargas le quedó a deber estos 500 mil pesos y no le pagó, como lo estimó una juez ya. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. Saludos a tu auditorio. Antes que nada, déjame preguntarte, ¿cómo valoras la sentencia, la decisión de esta juez de embargar el salario de un diputado? Los diputados que muchas veces, bueno, pues están muy protegidos por la ley, sus opiniones son incontestables, no pueden ser censuradas de ninguna manera, no están sujetos, tienen fuero a la legislación normal. ¿Qué importancia tiene esta decisión antes de entrar al caso en sí? Mira, no debería tenerla en un país desarrollado, en un país democrático, porque la ley es muy clara, ¿no? Si se debe, hay que pagar. Entonces, aquí, en caso concreto de Guanajuato, sí la tiene por lo inédito. Ojalá y nos vayamos acostumbrando a que esto sea cada vez más común, más constante, porque los señores diputados, bajo el actual sistema legal, tienen un fuero que los protege únicamente de cuestiones penales. Todo lo demás debe de ejercitarse en tribunales y ellos están obligados a cumplir con sus adeudos. Entonces, de inicio te diría, es inédito, pero ojalá ya no lo sea en el corto plazo. Bueno, tú, a nombre de tu cliente, fuiste a demandar, primero, a tratar de conciliar este asunto, a tratar de que Luis Vargas pagara y cubriera esta deuda, que data, entiendo, de 2011. Sí, mira, brevemente la historia. Cuando me contrata a mí el señor Jaime, me pide... Jaime Rayo Bustos. Jaime Rayo Bustos, así es, me pide que lo maneje el asunto discreto y como profesionista, pues, tiene uno que atender las indicaciones del cliente. Tratándose de una figura pública... Luis Vargas entonces era subsecretario de Desarrollo Social en 2011, en 2012 ella era director del Instituto del Migrante, ¿no? Es correcto. A mí me tocó ir a hacer el embargo, el primer embargo y el emplazamiento a juicio cuando él era el director del Instituto Nacional del Instituto Social del Migrante en Celaya. Acudí, me entrevisté con su entonces secretario particular, le dejé varios correos electrónicos a don Luis diciéndole, pues, vamos a acercarnos para platicar, es una deuda y, pues, es un asunto que se arregla muy fácil. Entonces, todos estos acercamientos de mi parte nunca tuvieron respuesta, Arnold. Es decir, desde el día que por primera vez acudí a buscar al señor Luis, desde el 2013 a la fecha, jamás hemos cruzado palabra, jamás hemos tenido comunicación. Ni él ha buscado a su acreedor, tampoco. Tampoco. Simplemente el señor, jamás mandó ni siquiera un recado. El embarque lo entendí con su secretario particular. Le embargué una supuesta parcela que no existe en Irapuato, porque por ahí pasa una carretera. O sea, él dio como bien a embargar una parcela que no es suya. No, que ya desapareció, porque fue afectada por el paso de una carretera. Entonces, en el registro todavía aparece un remanente, pero físicamente ya no se puede encontrar, porque ya lo intentamos con varios topógrafos, y pues dicen que la carretera se comió realmente toda la parcela. O sea, no hay nada. Este tema donde Luis Vargas dice que él no debe, bueno, pues al entregar esta parcela como bien a embargar, está aceptando que sí hay un problema, ¿no? No, no, no necesariamente, porque mira, la parcela la señala el acreedor. Correcto. En este caso, sí, la ley así lo establece. Yo tengo el derecho a señalarlo a nombre del acreedor. Pero, fíjate lo interesante, cuando él contesta la demanda, efectivamente negó él la deuda. Dice, yo ya pagué. Lo que no es creíble, Arnoldo, es lo siguiente. Un mes calendario después de que le prestan el dinero, él dice que fue y lo entregó en billetes de 500, 500 mil pesos, que es una cantidad más o menos grande. Dice que en una bolsa negra a las 9.30 de la mañana en un restaurante Irapuato, sin testigos. Ni los meseros del restaurante. Así es. Nadie, o sea, nadie vio. Y en una bolsa de plástico negra. O sea, es una... ¿Y de dónde salieron esos 500 pesos en billetes de 500? Dice, pues debe tener... Si hizo un retiro bancario, debería tener algún tipo de comprobante, ¿no? Y más allá de eso, era servidor público, Arnoldo. En la declaración patrimonial de los servidores públicos, todos, yo también ya fui hace tiempo, debemos de declarar ingresos y también debemos de declarar deudas. Entonces, yo no sé si en la Secretaría de la Transparencia existe constancia de ese supuesto préstamo y luego el pago. Muy bien. Pero debe existir... Entonces, esto el juez lo desestimó. Así es. Entonces, esa fue su contestación. Nos fuimos a periodo de pruebas. Él no ofreció ninguna prueba. Nada. Nada más su palabra. Su palabra. Y obviamente en materia mercantil, cuando tú pones a coro un pagaré, el juicio se abre a prueba para que el demandado pruebe sus defensas, no para que el acreedor pruebe que le deben. Claro. El pagaré es una prueba preconstituida. Entonces, se dictó sentencia. Luis Vargas entregó en su versión esta bolsa negra con billetes de 500 que completaban medio millón de pesos, supongo que un poco más por los intereses, aunque haya sido un mes, pero no pidió en cambio su pagaré. No, porque el pagaré nosotros lo exhibimos al juicio. Claro. Porque no había sido pagado. Y obviamente la versión de él es simplemente eso, una versión de palabra. No hay ninguna prueba. Se le condena, pasamos al procedimiento de ejecución. Estoy hablando que esto ya fue todo el 2014 a la fecha. Cuando pedimos la evaluación de la parcela, entonces el perito es el que le informa al juez que no lo encuentra. A nosotros también nos dice, pues yo no encuentro nada de tierra. Y en ese momento se aparece la exesposa. ¿De Luis Vargas? Sí, de Luis Vargas. Aduciendo que ella también tiene derecho sobre esa parcela inexistente, porque le había ganado un juicio de acción compensatoria. Esta acción, para clarificarlo, se da cuando durante el matrimonio, el esposo genera patrimonio y la esposa no. Entonces, si hay un divorcio, la esposa tiene derecho a la mitad de lo que generó el esposo. Porque tuvo la oportunidad de trabajar. Entonces, la parcela sí existe, pero ella tenía derechos anteriores a los de ustedes, la exesposa. La exesposa, sí, tiene derecho o no, tiene derecho a una acción compensatoria. ¿De qué? No lo sabemos. Viendo ese panorama de que primero no lo localizábamos, ya teníamos otro acreedor. Me platico con el cliente y decidimos desistirnos del embargo de la parcela. Y planteamos embargar la dieta. Eso fue hace seis meses. Ya era diputado Luis Vargas. Ya era diputado. Casi, casi a los 15 días que había tomado posición del cargo, me autorizan el embargo. En la sede del Congreso, eso fue, te digo, hace seis meses, acudimos al Congreso. Error mío y error también del juzgado. En aquel entonces, la ley orgánica del Poder Legislativo prohíbe hacer embargos en la sede del Congreso a los diputados. Entonces, practicamos el embargo, pero este fue desaprobado. Correcto. ¿Qué le ibas a embargar en el Congreso? La dieta también. También. Señalé la dieta. Desde entonces, ya sabía, me entrevisté con el coordinador de asesores de la atracción parlamentaria. Le dejé el recado de que se comunicara, que no queríamos absolutamente nada más que el pago. Jamás recibimos respuesta. Entonces, nos dimos a la tarea de localizar algún domicilio particular y encontramos el domicilio de su casa de gestión, que está en Irapuato, y es en donde él presta atención a sus votantes. Y ahí practicamos el embargo. Lo practicamos la semana pasada, el lunes. No estuvo el presente. Fue el día del sepelio de... Bueno, el día que estaban haciendo la ceremonia luctuosa de Ricardo Torres Orgel. Ese mismo día, a esa misma hora estábamos practicando el embargo. Quien me atendió telefónicamente, el embargo, fue el licenciado Fernando González, que es el secretario particular de Luis Vargas. Platicué con él nuevamente en un plan muy conciliado. Le dije, no queremos absolutamente nada más que el pago. Él me lo agradeció y me dice, no te preocupes, esta semana tenemos solucionado el tema. Bueno, se ejecutó en Irapuato mediante exhorto, porque el asunto está en Guanajuato. Entonces, en lo que regresa el exhorto, pues pasaron estos días, casi dos semanas. Y a principios de esta semana me entero que Luis Vargas, en lugar... Nunca me llamaron nuevamente para pagar, pero Luis Vargas, de puño y letra, presentó un escrito ante el juzgado diciéndole a la jueza, no vayas a aprobar el embargo, porque la jurisprudencia que me quieren aplicar, la que autoriza el embargo del salario, data del 2014 y mi adeudo es del 2011. Entonces, me estarías aplicando una jurisprudencia en forma retroactiva. Es algo totalmente aberrante, ¿no? Porque lo que se prohíbe es la aplicación de la ley, no la aplicación de la jurisprudencia. Entonces, derivado de eso, hablé con los clientes y les dije, a ver, miren, el señor nada más me está jugando, no les quiere pagar y va a tratar de utilizar todos los medios para evitarlo. Y fue cuando me autorizaron a darlo a conocer públicamente. Bueno, ahora tenemos la opinión del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la fracción panista y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, quien nos dijo hace unos momentos que esto era un asunto entre particulares, que el litigio provenía de cuando Luis Vargas no era diputado, y que, bueno, pues ve excesivo de parte de nosotros como medio de comunicación que le dediquemos tanta atención a un asunto entre particulares. Que ojalá así le hiciéramos con todos los litigios que hay en el Estado. Bueno, ojalá no nos alcanzaría el tiempo, dice Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Tú cómo aprecias el interés público de este tema, Roberto? No, yo creo que lo está tratando de minimizar. Sí tiene una relevancia para la sociedad. Es decir, el deudor no es cualquier persona. No es cualquier persona. Quienes hacen las leyes deberían de preocuparse por cumplirlas, ¿no? Así es, no habría necesidad de andar haciendo embargos si la persona paga sus deudas. Yo creo que esto tiene una relevancia, porque estamos hablando del deudor que es un representante social, que fue elegido para representar a un grupo importante de ciudadanos de Irapuá. Si nosotros cuando depositamos nuestro voto estamos optando por una persona aprobada, una persona limpia, pues debemos de exigirle que así se comporte tanto en su vida privada como en su vida pública. Entonces, yo creo que sí tiene una relevancia porque estamos demostrando que los políticos no han cambiado. Si tienen un poco de poder, lo van a utilizar para obtener privilegios y para evadir responsabilidad. Entonces, yo creo que sí sería conveniente que efectivamente es un asunto de particulares en el juzgado, pero tiene una relevancia pública por tratarse de la persona de que se trata. ¿El caso tiene todavía posibilidades de ir a otras instancias? O sea, ¿Luis Vargas puede combatir esta decisión del embargo a su salario, una parte de su salario? Mira, aquí para separarlo en dos partes, en cuanto al fondo. El fondo es la pregunta, ¿esa deuda puede ser combatida? La respuesta es no, ya quedó firme. Es cosa juzgada que Luis Vargas tiene. En cuanto al embargo de su salario, que eso ya es la parte de ejecución. Es decir, ya que tenemos la sentencia, ¿cómo la vamos a hacer efectiva? Él puede inconformarse a través del recurso de apelación contra la orden de embargo. Es correcto, pero nosotros también tenemos el derecho a defender la decisión de la jueza. Y en realidad, no debe existir mucho problema en confirmar esa decisión. Por una razón, la jurisprudencia que emitió la Corte va dirigida a los trabajadores, pero en su sentido amplio va dirigida a cualquier persona que perciba un salario, o un sueldo, o una dieta, o como se le llama. Entonces, en una interpretación amplia, un diputado es un empleado público, porque percibe un sueldo público, y esta jurisprudencia perfectamente protege la decisión judicial de que se le descuente el excedente del 30% de su salario. O sea, recurriendo a ciertas argucias legales, se podría retrasar esto, pero demostraría la voluntad de no cumplir con un compromiso adquirido, ¿no? Por cualquier cosa que haya sido. Así es, y más allá de si quiero no pagar, lo que el señor diputado también nos estaría mandando como señales, si él, que es el que genera las leyes en unión del resto de los diputados, no las cumple, pues esa es una mala señal para el resto de los ciudadanos, ¿no? Pues si quien deba de cumplirlas no lo hace, imaginemos qué puede pensar el ciudadano común. Claro, diputados que tienen en sus manos decisiones importantes, ¿no? Que han estado aprobando el presupuesto del Estado, que han estado colocando magistrados, que han estado reformando leyes como la de movilidad, y que se encuentran sumidos en escándalos una y otra vez. Bueno, esto debe tener muy nervioso al coordinador Héctor Jaime Ramírez Barba, sin duda. Roberto. Sí, totalmente de acuerdo. Y más allá de eso, también tiene el tema de la fiscalización. Los diputados, además de hacer leyes, suponen que fiscalizan el adecuado manejo de los recursos públicos. También. Entonces, ¿con qué, como él decía ayer, ¿con qué calidad moral me vienen a exhibir? Bueno, ¿con qué calidad moral nos representó un diputado que está fiscalizando recursos públicos, buscando honestidad, sin sus obligaciones anteparticulares, no está cumplido? Sí, llama la atención que no se diga, el diputado no debe o ya pagó, sino que se cuestione por qué lo hacen público, es un litigio anteparticulares. No, porque el señor es diputado, ¿no? Porque cobra más de 120 mil pesos por representar a los ciudadanos de Irapuato y sus acciones, su propia vida, son de interés público. Hay jurisprudencia también en ese sentido, ¿no, Roberto? Así es. Sí, sí, sí. Toda figura pública, lo ha dicho también la Corte, está sujeta al escrutinio público por el solo hecho de ser una figura pública. Y los políticos lo son. Así es. Entonces, pues sí, su vida privada se vuelve pública. Y aquí es bien importante. Si alguien no quisiera que estuviera bajo escrutinio, pues simplemente que no se dedique a esto, ¿no? Esta actividad. ¿Qué procede? ¿Cuándo se embarga la primera dieta? ¿Cómo va a ocurrir esto? Ya la orden ya está dada, Arnoldo. El oficio debe haber llegado hoy. Es un oficio que se le dirige al secretario general. Y el secretario general le va a tener que informar al juzgado qué hizo para cumplir con esa orden. Entonces, yo creo que la siguiente semana tendríamos la respuesta. Hay que estar atentos porque ahora podría darse la posibilidad, dada la actitud de solidaridad que están teniendo los funcionarios del Congreso con Luis Vargas, de un desacato, lo cual elevaría las cosas a otro nivel, ¿no? Sí, no, no. Y al ser público el asunto, entonces también nosotros tendríamos que hacer uso de todos los mecanismos legales para obligarlo. Muy bien. En este momento la decisión la juez no la puede echar abajo. Me parece que el tema seguirá siendo del mayor interés público. Roberto, yo estaremos atentos. Así es, estaré informando de cualquier incidente que pase. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya escuchó usted la otra parte de esta historia. Roberto Saucedo, el abogado que lleva el caso, que logró que una juez emitiera la sentencia de embargar el salario de un diputado de Guanajuato. Voy a la pausa.